Mira yo, en Venezuela hay una montaña que se llama Sorte. Nosotros los venezolanos no practicamos brujería, pero sí tenemos algunos el poder de la adivinanza. Y te lo voy a demostrar. Pon la mano así para que la gente vea. Pon la mano así. Aquí se ve que eres un buen hombre, padre de familia, te gusta mucho la música, eres incapaz de faltarle respeto a tu mujer. Puedes dormir con alguien desnudo y tú nunca la tocarías. ¿Verdad que sí? Pon la mano así, ya ve. Se ve que eres un buen hombre, te gusta mucho el vallenato. Eres un poquito mala paga, pero se puede solucionar. También veo acá que eres una buena persona y súper chévere, ¿sí o no? Está buena. Ok. Señor, pon la mano así, ya ve. Esta mierda va a salir en la barra. Aquí veo marihuana. ¿Sí o no? ¡Eh, gracias! Ese marica... Ey, ¿sabes qué? Me encanta a mí. Yo entendí qué dijo porque yo hablo el idioma de los gemalambo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!